Personal ya se llevó a Omar, llegaba al dos contra uno, parece el tiro de esquina, no, el disparo, gol, 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 y Rivera está marcando el uno por cero en este partido. Híjole, una jugada en la que otra vez se confía me parece la defensa de Morelia, que ya había salido el balón o no continuó en esta jugada, la recuperación que tiene el futbolista desde Patitlán y bueno, el recurso que le queda para mandar el servicio, mira que hay un desvío incluso, y ese remate de cabeza que lo hace ni siquiera estando de frente a la portería, o viendo hacia la portería quiero decir. Qué manera de cabecear porque tiene que echar el cuerpo hacia.